Quítame el recuerdo que me dejó, quítame el vestido, destrozalo Bájame del cielo donde me llevo, bájame y de nuevo súbeme hasta el sol Quítame esa idea de serle fiel, quítame el deseo de estar con él Déjame en la mente ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón, quita de mi cuerpo su sensación Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú, borra con tus labios